El presidente era nuestro ministro. El propio Eduardo Peta me lo dijo personalmente, apenas asumido el cargo. Como la Unión Europea que nos quieren dar dinero y condicionar nuestros valores y nuestros principios. Esas fueron palabras de Eduardo cuando él asumió el cargo y hablé con él. Y esto es lo que quiero que vean, lo que está pasando, porque la gente cree que se va a implementar. Se está implementando la ideología de género de la mano del presidente de la República del Paraguay, Mario Agdo Benítez, señores. Y por favor le pido a la sala técnica que pase estos materiales. Gobierno recibe millonaria donación para transformación educativa. Un total de 86 millones de la Unión Europea, que son los propulsores de la ideología de género, supuestamente no reembolsable. Supuestamente no reembolsable. Recibió, por favor, si hace un poquitito más, van a ver, en el mes de septiembre del 2020. Apenas hace menos de dos meses el gobierno nacional. Y ahí está la foto de nuestro presidente recibiendo, supuestamente, ese dinero tan generoso de la Unión Europea. Quiero decir claramente, estamos discutiendo nosotros acá un proyecto que supuestamente va a instalar la ideología de género. Pero eso es, necesitas una neurona para darte cuenta que esto es así. Acá lo que tenemos que buscar es a los responsables. Y la responsable no es la ministra de la niñez y la adolescencia, es el presidente de la República. Y el pueblo paraguayo tiene que saber que este señor es un farsante. ¿Ustedes creen que su hermano Benigno López fue como vicepresidente del BIC? Por méritos propios. Todo eso está condicionado a una agenda, señores. Todo eso, este crédito está condicionado a una agenda. Todo este movimiento está condicionado. Hoy el presidente Mario Aldo Benítez es el que está encabezando el plan para insertar todo lo que la ONU establece como línea para poder recibir, a través de los organismos internacionales de crédito, financiación para los distintos proyectos. Porque esto está condicionado no solamente en Paraguay, en toda parte del mundo. Así que, señores, entendamos que la solución de esto no es modificar esto, sino hacerle saber al pueblo paraguayo de que fuimos traicionados por este señor a quien nosotros tuvimos vigilias de oración para que no sea destituido por traición a la patria. Y ahora, ahora, tenemos que pedir que haya un juicio político a este señor.